¡Suscríbete! Me gustó, me gustó, es rico. De la base este, y esto es un sabosón. Acérquese señora para que vea cómo va a consentir a su familia esta tarde. Se trata de una tortilla de maíz, que está acompañada de carnita, pulpa de res, con toque de papa barata. Pero además de estos chiles, sabores especiales, como el chile guajillo y chile también chipotle. Y no solo eso, sino un trópico guacamole, que tiene como protagonista a la piña. Se ve muy saboso. Estoy contento. Y por eso lo siguiente aparece en su pantalla y ya, ahí está. Aparezcanse. Porque primero vamos a comenzar con un dueto de dos grandes en la cocina, y uno de ellos es el rey de los tacos. ¿De quién se trata? De su carnita. De su carne. ¿Creen que la re sea realmente ese rey de los tacos? ¿Cómo ven ustedes? Es un debate sabroso. Siento que el pastor, ¿no? Se da un tiro con el pastor. Yo sentiría que el cerdo, ¿no? El cerdo. El cerdo. El cerdo es pastor. Hay diferentes... Esto podría dividir nuestra mitad, Tania. Mejor seguimos. Seguimos porque lo que hice fue que, ya sabe, alineé, afiné la carne. Es decir, su sal... Y su pimienta. Y su pimienta. Y después viene para acá junto con un toque de aceite. Mientras esto sucede por acá, ya sabe, la compa y siempre, como reina de esta cocina que debe de ser, lo que hace es que sellar la carne. Es decir, el escenario está bien caliente, señora. Saliente del infierno y logramos que la carne se quede con todos esos jugos gracias al calorcito. Y después de esto, otra reina, además de Tania Rincón, la papa. ¿Qué? ¿Por qué será la reina? Dos palabras, Brandon, y después nuestro querido Ricky. ¿Por qué será la reina? Pues, pues, ¿por qué será la reina? De la cocina. Ah, porque es barabara. Porque es barabara, exactamente. Y porque es rica, rica. Exacto, bien, me encantó. Ahí está. Sí, exactamente, señora. Por eso queremos sacar a la carne y también a la papa. Oye, importante, la saqué al jacuzzi. Es decir, se coció un par de minutos, no, más bien, unos, un poco más de minutos. La dejamos bien cocidita en la carne, en el agua bien calendita y ahora ya está en la carne. Sí. ¿Quedó claro? Clarísimo. Ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La carne en general, para lograr cortarla, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a tomar su cuchillo y va a ir de adelante hacia atrás. Esta es la forma en que se ve de cortar en general la carne. Vamos a hacer la muestra. ¿Les parece, Chavi? Sí. Ahí vamos a hacer. Y vea, esto es lo que hacemos con la carne. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? La carne no se cerrucha. Vamos a hacerlo muy notorio. Esto no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque lastima las fibras de la carne. Entonces, simplemente tomamos otro trozo y vamos de adelante hacia atrás, principalmente con la punta del cuchillo. ¿Lo repetimos? Sí. De adelante hacia atrás. Qué belleza, ¿no? Una belleza. Ahí está, pero bueno, ya sabe. Viene por acá el tema aromático que es cebolla y ajo. Y además de la cebolla y el ajo, también chile guajillo espectacular. Y no solo eso, este estuvo asadito, desvenado y suavizado en agua caliente. Y agregamos también un chile que nos encanta en casa porque es de lata. Chipotle. Chilito chipotle. Y el elemento fundamental, personaje estelar de un adobo, ¿quién es, compi? Vinagre de manzana. Vinagre, exacto. Y ahora, una vez que andamos acá, vamos a echarnos un éxito. ¿Puede ser cualquier vinagre o cito de manzana? Actual, cualquier vinagre, mi compi. Acá está el resultado, familia, porque lo que hacemos es tener, ahora sí le damos ese toque enchilado y lo hacemos con este adobito tan espectacular que hicimos juntos. Huele increíble. Esos chiles tan especiales, lo que van a hacer es dejar que se cocine perfectamente la carne y además de esto va a reducir la salsa para tener un tono muy especial. Ahorita se lo enseñamos. Y mientras tanto, ahora sí, es momento de poner a bailar al guacamole al ritmo del tropical. Tropical. Vamos a colocar por acá nuestro aguacate, pero muy importante que el aguacate esté madurito para que vean nada más qué fácil es, ¿ya vio? Como mantequilla. Como mantequilla, lo vamos a machacar con ayuda de un tenedor tan fácil como eso. Vean nada más, intento siempre no dejarlo tan trabajado, sino que tenga un poco de textura. Y además de esto, vamos con su cebolla. Cebolla. Bien, dile para acá. Además también, chilito serrano. El tono tropical. ¿De quién se trata? Piña. Piña. Viene para acá la piña y no solo eso, sino se nos puede olvidar el limoncito. Ahora, una vez que andamos por ahí, vamos a integrar perfectamente. Vean nada más qué bellezón de sabrosón. Agregamos sal y pimienta y para terminar también papa loquelite. Ahora sí, momento de presentar, chavos. Ya nos espera la tortillita y después de la tortilla, así le va a quedar el guiso. Este guisito ya lo sabe espectacular con la carne de res y además también la papa todo enchiladito con ese sabor a chile guajillo y chipotle. Pero aquí nos hace falta algo. ¡Pum! Guacamole. Vamos por acá. Vamos a colocarlo. Así no va la boca mal. Este guacamolito, vean nada más qué bellezón del sabrosón. Pero además, para terminar, en la parte más alta, papa loquelite para todavía acentuar esos sabores. Y de esa forma, familia, hemos terminado. ¡Ya puedo comer, chef! ¡Ya! ¡Qué chavocho! Si usted quiere aprender de control mental, la cocina el chef. Hace cinco minutos tenemos el taco enfrente. Ahí está. Bueno, pues disfruten, chavis. Disfruten. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría!